Noche de Mente Guapo, con una voz cautivante y encima soltero, mi amor El señor Coco Silly Mi amor Entra ella, bailarina, conductora y con una mirada profunda de actriz Carla Conte Y nuestro científico Mira, él es conductor, escritor y devenido en bailarín, mi vida El señor Diego Golombe El bailarín, sí, sí, sí El bailarín Buenas, buenas Buenas noches ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Cómo les va? Bueno ¿Qué me dijiste, Gustavo, por la cuca? Hoy, señoras y señores, en este lunes maravilloso Vamos a disfrutar de un invitado Maravilloso Invitadaso Invitadaso Y aparte de una experiencia científica Vamos a charlar un poco de ciencias Sí, 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 sí Vamos a hablar y viene Hoy está grosso el programa Lunes 14, ¿cuánto falta? Una semana Una semana Así Una semana Nada Nada El que es científico deja de ser científico El que es taxista deja de ser taxista El que es actor deja de ser actor Y todos somos lo mismo Hinchas Y únicamente Hinchas Nada más Bueno Vamos a trabajar No vamos a trabajar No vamos a trabajar Qué hermosura Admiti que nuestro invitado no tenía monitor Casi se manda Así que O préndanle el monitor O avísele cuando tiene que entrar Estaba escuchando El más guapo Y se mandó Claro Qué ojo tiene Ay, no, por favor Qué hombre Qué hombre Qué hombre Bueno, nuestras redes Nuestras redes, señoras y señores Es 1176-162426 Es nuestro WhatsApp Para recibir sus videos Tenemos unos videos hermosos Ahora para ver Arroba TV Y en Bajo Pública Con el hashtag Noche de Mente Nuestras redes sociales Por Twitter o por Instagram Y aquí nuestro QR Con el que te anotás Y venís a participar con nosotros Jugás No, que me estás mirando Te queda muy lindo El amarillo No, es increíble Muy hermoso Claro, claro Es increíble Estoy vestida Está rebostera Dale, dale Dale, dale, dale La academia Dale, dale, dale La academia No, pero te queda lindo Sobre todo el amarillo Ay, bueno, gracias Muchas gracias Carducho ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, Irma no me contó Siempre No hay nadie de producción Que pueda hacerse cargo de esto Parece que no ¿Qué pasó? No puedo yo estar haciendo un programa Y que Irma Me llame Alguien la tiene que llamar Y decirle Irma, estoy haciendo un programa No puedo hablar con vos Te lo dije 40 veces Entiendo que tenés 92 Entiendo todo Querés ser muy rápido Irma va creciendo con las semanas Tenía 86 la semana pasada Sí, 82 No tenía 82 también ¿Cómo 22, chico, Irma? Qué loco 22 tiene Irma Qué bien que está Está muy bien, Irma Está muy bien ¿Qué querés? No Te dije que Tinder no No te da el cuento ¿Por qué no? Tinder sí Dejala Porque Tinder es muy sexual Y Dejala ¿Y qué tiene? Irma, son Qué botón No quiero que se muera Pero bueno, qué mujer Pero se muere feliz Aparte Se muere feliz Una amiga para ir al teatro No un novio No hay edad para el amor No hay edad para el amor Dejala ser Yo no te acuerdo Por más que ustedes te de acuerdo Qué mujerita Es más, dámelo Te lo agarré No Me saqué el celular La marca de la gorra Pará que busco Tinder ¿Y a quién tiene? ¿Y ese celular? ¿Lo va a borrar? ¿Qué? ¿Esto es qué? Me estás jodiendo A ese A ese ¡Céame, Irma! No, estos son Los matchs Que le dije Y que con algunos ya salió No Mirá Se fue Yo llevo el cabón blanco Y lavamos en esa tabla Lo que quieras Martín Pero Martín tiene 19 años No sé si es un buen partido Martín No, pero Martín No es 19 No es 19 1902 Pero ese me gusta Irma 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 Te agarra a ese Va a morir O se muere Gusti No sabemos Aguante Gusti Ya lo que es esa tabla Pará que muestro otro A ver, a ver Llevamos el jabón blanco No Mirá Juanjo 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 Es un buen número Juanjo Poné tu foto A ver, el último Lavar la ropa con el muchacho A ver, el último A ver, este No Bueno, ahora sí Ahora sí Pero ese es así Sí Es un famoso No lo veo loca Muy bien Desacatada Desacatada Claro, como es famoso Pone Ale 39 Claro, claro Qué hombre Bueno, que... ¿Con cuál saliste? Con todo ¿Ya dos meses? No ¿Con Ale? Ah, mirá qué bien Búscame Ale Mirá qué bien ¿Con este Ale? ¿Ale pasé? No, no había otro ¿Ale? No, me parece que era este ¿Ale pasé? No, pero con Ale está bien Salí con Juanjo Juanjo Sí, con Juanjo Pero te dije que cambie la foto ¿Con Juanjo tuviste una sola salida? Ese ¿Y cómo te fue? ¡Opa! Con este sí Ah, bueno Bueno, Ricky Vamos arriba, Ricky ¡Aguante Ricky! Es una bolsa Es un Leni Kravitz Basta, baja Basta, tranquila Calma Sacate esa malla Ponete una bata Qué lindo Te vasco, Irma Te vasco fuerte Vamos Saí por ahí, Irma Vení, Irma Vení que te queremos conocer Dios mío Bueno ¿Dijimos redes o yo interrumpí? Dijimos redes Perfecto Dijimos redes Pero tenemos videos Tenemos videos Gente que mira esta locura A ver Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Dale, colo Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Félix Que lo cumpla Félix Quedan junta Félix ¡Eh! 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 ¡Qué pintusa, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡El día de los 100 programas! Pablo y familia ¡Me encantó! ¡Más, más! ¡Queremos más! Demenciales Los veo siempre Los quiero mucho Son el mejor programa De la televisión internacional Los quiero ¡Oh! ¡Gracias, Lidia! ¡Ay, mira qué primer! Muy bien A ver el último Mirá Hola, Nacho Le mando saludos A Dicenrique A Diego A Coco Y a Carla Y espero que los experimentos funcionen Porque un día Vi que un día no funcionan ¡Qué funcione! ¡Ay, me muero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, es hermandita! Me juré a que funcionen los experimentos Lamento decirte, amor mío Que más de un día no funciona Pero Es así La ilusión Las ciencias hacen ciencias Para eso es así No son experimentos Exactamente Y hablando de experimentos Hablando de ciencia Hoy Algo especial Algo especial Todo tuyo Algo especial Porque hoy no vamos a hacer experimentos Vamos a hablar de ciencia Y no saben lo que les traje Además de El doctor Wui Que se vino de la Universidad de Cracovia O Monrovia Me vine de la Universidad de Monrovia Monrovia Ya directamente Escuchá, escuchá, escuchá Escuchá Así me reciben Me parece que los amigos de Golombek se van a ir corriendo Allá los vemos Vífica danza Monrovia Vífica danza Monrovia Se bailan todos los días Todo el aniversario de Monrovia Se baila esto 30 de febrero Aniversario de Monrovia Y se baila esto ¿Y qué se come el 30 de febrero? Se come chucrut con salchicha De bacalao Pero además tengo yo Dos alumnos de Universidad de Monrovia Dos que traje hoy acá De mi equipo preferido de alumnos Que le tengo acá El profesor Arhan Heisen Y el doctor Gergen Schuster ¡Bravo! Bienvenidos ¿Cómo anda querido alumno? ¿Cómo anda querido alumno? ¡Colega! Por favor pase Ya le trae el espejo Perdón Tenemos visitas extraordinarias ¡Ay por Dios! Pablo Groisman Doctor en Matemática Síganlo Tiene un sitio de Twitter Y de todo Que se llama Te regalo un teorema Te demuestra los teoremas que quieras ¿Está en Instagram? ¿Así también? Instagram no Twitter de trabajo Te regalo un teorema Te regalo un teorema Me encanta Y también mi colega y amigo Walter Sosa Escudero Doctor en Economía Uno de los más grandes grosos En econometría En estadística Escribió un montón de libros Estadística Borges Big Data y yo Otro de Big Data Un capo Un recontra capo Pero no vamos a hablar De esas pavadas Que hacen ustedes Esto quería decir Yo doctor Está muy lindo esto Toda cosa que a gente Va a parecer aburrido No, no, no Vamos a hablar del mundial ¿Por qué ahora se habla del mundial? Y voy a aprovechar La sapiencia Un matemático y un economista Vamos a hablar del mundial Ahí está ¿Hincha de qué cuadro? De boca De boca ¿Boca? De boca Por eso la vestimos Habíamos sacado Habíamos sacado antes A ver, Walter Pregunta del millón Esto no lo sabemos bien La respuesta Está todo entongado En el fútbol Esto le hace muy mal al fútbol El sorteo Está entongado Cuando tiran la moneda ¿Viste? Cuando empiezan Y te toca vos sacar O voy al arco Ahora en Qatar es un desastre Porque te da el arco De te da el sol Y fuiste Gracias, ciego Terrible ¿Se puede entongar una moneda? Contra lo que todo el mundo cree No se puede entongar una moneda Se puede entongar un dado Se puede cargarlo Pero, por ejemplo Perdón que me meta Sí, pero meta ¿Viste que siempre Hay un mito Que tiene que ver Con las bolillas Para elegir Cada grupo Dicen que algunas Tienen agua o algo Eso sí se puede Que las calientan Sí, sí, sí El mito era que Se calentaban ciertas bolitas Entonces venía alguien Inocentemente Y tocaba Y así está la caliente La saco Claro, claro La moneda Contra lo que todo el mundo cree No se puede entongar O sea Yo invito siempre A mis alumnos A cargar la moneda Como vos quieras Rebolearla Agarrarla Y la mitad de las veces Sale cara La mitad de las veces Sale seca En definitiva Es un mecanismo El de la moneda Es el más honesto de todos Es bastante honesto Mirá vos Y en el azar A mayor cantidad De tiradas Más promedio De 50 A 50 Yo puedo tirar 10 veces Y que salga 8 cara Y 2 secas Pero en el porcentaje Largo Queda un 50 Exactamente Y eso está En el libro de Walter Que es la estadística En la vida cotidiana Y Walter además Es un gran guitarrista De rock Les cuento En su Que me contiga Y a ver Te da otra Walter Esta es más difícil Viste que se habla Mucho de los papelitos Cuando Ponele algún partido El mundial Esperemos que no Termine por penales Y bueno Es una lotería Pero viste que hay papelitos Este la tira siempre Para la izquierda Vos tirate al medio Que se yo Hay mucho mito de eso Es posta Hay estadística De penales Podés predecir un penal ¿Cómo se hace? Lamentablemente Hay muchas estadísticas Y las estadísticas Que dicen Que lamentablemente No se puede predecir Que va a pasar Con un penal O sea en definitiva Los datos Y la voz de la ciencia A veces va contra las intuiciones Y dice que Si uno se pone a ver Por ejemplo Todos los penales Que pateó Diego Maradona En su carrera Es imposible Encontrar la vuelta ¿Alguien se puso A ver todos los penales Y lo analizó? Un español Ignacio Párezos Huerta En la pandemia Trabajó todos los penales Todos los que Pateó a Maradona En su carrera profesional Y encuentra Que es igual de efectivo Pateando para cualquier lugar Y que Si yo te regalo Todos los penales De Maradona Hasta el que va a patear Vos no podías saberle Qué va a hacer O sea, no tiene un patrón Que todos los penales Hacía algo O que vos puedas Prever O sea, tiene una lista De números al azar En la cabeza Maradona patea Como si hubiese leído Un libro de los que Trabaja Pablo Como un teorema Pues justamente Si yo tengo una estrategia Y vos me la adivinas No está claro Que quiera tener una estrategia Obvio Entonces justamente Maradona Y cualquier Pateador profesional Y arquero profesional Involucran al azar Para que no sea obvio Que tenga una estrategia Y los arqueros Pasa exactamente Porque yo he visto Muchas veces por ejemplo Partido internacional Selección Y un jugador de Argentina Juega en Alemania Estamos jugando el partido Contra Alemania Y lo conoce Al arquero de Alemania Porque juega en su propio equipo Y a veces le sugiere O le dice Mirá que este se tira Mucho para un lado Para el otro Eso no es real Es real que se hace Pero no que sea efectivo Y combinamos Que si fuese efectivo Todos lo haríamos Y si lo vamos a hacer Ya te adiviné la vuelta Y te pateo Para donde sé Que no te vas a tirar Entonces en definitiva Paradójicamente La mejor estrategia Es no tener una estrategia Adivinable Y los datos Dicen eso El que patea Trata de patear Siempre distinto Y al que ataja No le queda otra Que atajar siempre Como ven Exactamente Por eso es que Es virtualmente imposible Adivinar Que va a pasar Con el arquero Y con el que patea El penal Mirando videos para atrás Y te lo dice la ciencia Perfecto Y me vamos a meter En problemas con Pablo Porque mirá lo que le voy a preguntar A ver Vos matemáticos A ver Vos de instituto de cálculo Todo eso Predecime ¿Gana Argentina? ¿Quién gana? ¿Quién gana el mundial? Bueno Esa es una pregunta difícil Como todos se imaginarán Y entonces Bueno está todo el mundo Está tratando de predecir Hay distintos grupos Grupos de felices A matemáticos Hay grupos de matemáticos Hay muchas Están las casas de apuestas Que se pueden usar también Que es conocimiento popular Digamos de alguna manera Que digamos Uno mirando las apuestas Puede usar eso Para estimar probabilidades De quien puede salir campeón El FIFA 23 De la Play También simuló el mundial Y dijo que Argentina Va a salir campeón Ah bueno Pero es mentira Eso No, no, no Hay más datos Hay más datos Va a salir Brasil Pero los modelos matemáticos Pero ustedes quedan Bueno Los modelos Yo no trabajo con esos modelos Pero hay un grupo En el instituto de cálculo Mostrame cuando va a hacer Porque si no parezco Pero tengo que digo Que quiero que salga Brasil Gracias Si no quiero Va a salir Brasil Y no me muestra ¿Qué dice el grupo? El grupo este Dirigido por Vivir En el instituto de cálculo Todavía están Dicen que la semana que viene Van a tener todas las predicciones Ahí en la página Pero me chumearon algo Y los tres que tienen Más chances Según ese modelo Aclaro Siempre poner un modelo Es Depende de que datos le pongas Es un montón de Hay un montón de declaraciones Según los modelos de ellos Digamos Están Los tres que más chances tienen Son Brasil Argentina y Francia Que eso coincide Con muchos otros modelos Bien Los tres primeros son esos Las chances de Argentina A pesar de ser uno de los favoritos Dan alrededor del 10% Nada más Dale ¿Quién dirige eso? ¿Quién es? A mí me gusta ir de punto Y no de banca 10% Me gusta ir de punto Pero para ¿10% es ir de punto? 10% es ir de banca Porque es el que En el orden de chances De salir campeón Está primero Brasil ¿Con cuánto? Depende del modelo A veces 25 A veces entre 15 y 25 El que más chances tiene O sea que Fíjense que El favorito Las chances de que el favorito Sea campeón Son muy bajas Lo más probable Es que el favorito Sea quien sea el favorito Lo más probable Es que el favorito No sea campeón Incluso Los tres favoritos Que parecen ser Argentina Francia Y Brasil La probabilidad Que el campeón Sea uno de esos tres También Bueno Es un poco más alta Pero es más probable Que ellos son los tres favoritos Y lo más probable Es que ninguno de los tres Sea campeón O sea Es más probable Es más probable Es más probable Exactamente Claro Por la cantidad de equipos Que juegan Son muchos partidos Piensen como tirar la moneda Es más probable Que ninguno de los tres Sea campeón Que que sea campeón Uno de esos tres Pero ellos tres Son los que más posibilidades Tienen Bueno datazo Datazo Y una última Una última Y esta es para Facu Y para Renzo Que anda por ahí ¿Cuántas figuritas Hay que tener Para llenar el maldito álbum? De vuelta Para molestar Pregunta complicada Esa pregunta No es una pregunta Que esté Como nos gusta decir A los matemáticos Bien definida ¿Qué significa? Vos juntás Vas a tener una cantidad Yo otra Claro Incluso asumiendo Que ninguno cambia figurita Porque si no se complica Ninguno cambia Ninguno cambia Que no hay figurita difícil Etcétera Bueno Eso es una cantidad Aleatoria Pero uno puede definir En promedio Una cosa que Tampoco es tan fácil Definir Pero en promedio Uno puede hacer una cuenta Y da 4.490 Sin cambiar Y sin figurita difícil No quedará con caramela Porque me tenía Que aumentar el sueldo Porque yo así no puedo Un paquete Ahora de 5.000 paquetitos ¿Cuánto vale cada paquete? Depende Es Mercado Negro Es Mercado Negro Mercado Negro Dos gambas por mil No tienen precio Porque como no hay pocas Te cobran lo que se les canta También figuritas Muy buena noticia Bueno Muchísimas gracias A los dos por visitar Correño Copas del mundo de la ciencia Para hacer esto Muy bien Gracias 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 Yo me voy que ya Estos en España No veo nada No sé ni quién Sobolarra Yo sé Bueno Bueno que interesante Un día podemos hablar De las matemáticas El mundo de las apuestas Pablo usa el mundial Para enseñar matemática No solamente la matemática Para entender el mundial Sino al revés Para sus alumnos Está buenísimo Buenísimo Tenemos un invitado maravilloso Y el trío Como siempre lo presenta De esta manera Un gran artista Consagrado y especial Su trayectoria No nos deja de asombrar Es de Pisis Él es tan sensible Un actor de tele y de cine Tiene historias para ser contadas Lo recibimos súper encantadas Qué placer mi amor Mira lo viste En cien días para enamorarse Que ahí es donde lo amé Lo conocés mi amor Mario Pazín ¡Bravo! Gracias Gracias Bien querido Marito Pero me da un poco de pudor Toda esa presentación Pero por favor Bienvenido Mario Un placer tenerte acá Mario Hola Bienvenido ¿Cómo va? ¿Cómo va? A ver si puedo ver Todavía no Pará, pará Ya está queriendo investigar ahí Ya está queriendo chumetear Bueno, qué lindo que viniste Mario Un placer Sí señor Sí señor Un placer tenerte acá Está muy fuerte La música La música en el piso O el retorno En el retorno Gracias Gracias chicos Muy amables Si no gritamos como locos No, sí, no se puede Somos gente grande Y yo grito mucho todo el tiempo Bueno ¿Cómo va la vida? Bien ¿Va bien? Dentro de todo Dentro de la realidad Dentro de todo Sí, tratando de optimizar Este Bien, bien Trabajando en teatro Y con algunas cosas también por salir Es un mejor momento Para lo profesional De lo que tuvimos que atravesar Sí, ¿no? Durante dos años De contenernos ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste eso? Raro Por un lado me sentía bien Porque me sentía muy resguardado O sea, no fui de los que sufrió Estar en casa Claro Soy casero Te gusta Pero Pero extrañaba mucho el aplauso Extrañaba mucho la relación con la gente Fue muy particular Muy particular Sí Y el fenómeno Es real Digamos hoy ¿Vos sentís eso? De que la gente Realmente está con muchas ganas De ir al teatro Como que la pandemia Dejó como ese empuje Yo siento que la gente Está con ganas No están dadas todavía Las condiciones Como para llenar Todas las salas Hay algunas salas Que funcionan Y hay algunas salas Que hacen lo posible Claro En la obra que estoy haciendo ¿Qué estás haciendo ahora? Tijera Salvaje Tijera Salvaje Que estuvo acá Estuvo Ale Ale Müller Sí, sí Que nos divertimos mucho Y les va muy bien Nos va muy bien Dentro de las circunstancias Nos va muy bien Ahí estamos Todos presos Como mereceríamos estar Es una comedia Con una vuelta muy particular Que el público va eligiendo El camino, ¿no? Sí, pero Yo soy un tipo que He respetado mucho siempre La cuarta pared La he tenido muy presente Esa cuarta pared Que es lo que separa El borde del escenario Con el público Uno hace como que Como que no está el público No está Y yo soy de los tendientes A ignorar todo eso Hasta que llega el momento En que la gente aplaude Y uno recibe Y agradece Pero acá no Acá Tuviste que adaptarte Tuve que adaptarme En los ensayos Manuel González Gil Nos íbamos acercando Al momento donde En teoría Aparecía el público Opinando Claro, vamos a contarle A la gente Que se desarrolla Un crimen En una peluquería Que uno va conociendo Los personajes Y en una instancia Esa puerta Pero unas cosas insólitas Porque eso sí te puedo decir Por lo menos En nuestra experiencia Que la gente Tiene una necesidad De encuentro Yo siempre destacaba En las giras Especialmente Algo que pasaba En el antes En el antes De empezar la obra Había murmullos Especialmente En las ciudades chicas Ese murmullo De encontrarse Claro, de charlar Claro, el casetito Sí, claro Viven a la vuelta Ah, van a tener Para charlar Al día siguiente Eh, no vino No, no vino Uy, la que se pierde Claro Ese tipo de cosas Y siento que Ese espíritu De pronto empieza En esta ciudad Enorme A suceder En la platea Porque hay Un entusiasmo Demencial Demencial Se enojan Se enojan Este Participan Se divierten mucho Yo tengo datos Por ejemplo De que hay como Uno o dos personajes Que casi siempre Los acusan Hay alguno Que casi nunca Lo acusan Somos tres Ale Müller La Politi Y yo Los que más acusan Los acusados Y los que las circunstancias Los ponen más sospechosos Sí Yo tengo antecedentes De la cadena Yo los conozco Pero son personales Nunca actorales No, no, claro No, pero no No voy a decir nada No voy a decir nada Este Pero es un regocijo Porque Es una experiencia Absolutamente particular Y se hace el final De la mayoría De la gente, ¿no? Lo que vota la gente Lo cual hace Que como actores 15 minutos Antes de terminar Estemos ahí Contando nosotros También Por quién votan más Y te cambia El final Te cambia el final Lo escuché a Dieguito Reijol Contando de que Cuando a veces les pasa Que siempre lo eligen a Mario Lo eligen a Mario Pero cuando eligen Al que casi nunca eligen ¿Te sabés la letra? ¿Te sabés la letra de esta parte? Pasaste la letra Porque ustedes tienen ensayados Como cinco finales distintos Son tres Tres finales distintos ¡Qué riesgo! Sí Sí, sí Suena Lo podés ver Como un riesgo Como un juego La verdad que nosotros A esta altura del partido La estamos pasando muy bien Arrancar la función Que ustedes no saben Cómo va a terminar No, no Es una de las obras Es una de las obras Más vistas en el mundo Ah, bueno En cantidad de espectadores Hace décadas que existe la obra Con un mecanismo muy particular El autor supo encontrar Esa química Entre una comedia Semipolicial Pero darle un rulo Claro Que la hace muy atractiva Elige tu propia aventura Estamos en el Multitavariz Divino De miércoles a domingo Muy bien Para que quede bien claro Yo tengo la idea clarísimo Yo tengo la idea de haberla visto Con Bevan Exactamente Con Bevan Hace muchos años Con Pablo En aquel tiempo Pablito Codevila Todavía se llamaba Exactamente Este, sí Sí, sí Fue una Él la quiso hacer Tengo entendido Bevan quería hacer Comedia Este Y eligió esto Que recién se estrenaba Un éxito en Broadway Y que siguió durante años Y que sobrevive Por la Por la alquimia Por la Por la fusión Ya que estamos en un Programa de fusión Sí Este Allí también Se funden Distintos aspectos Distintos colores Muy bueno Bueno, vamos a preguntarle Vamos a preguntarle algunas cosas a Mario Ay, ay, ay No, nada Nada que temer No te preocupes Para conocerte un poco más Recién decías Que la obra Tiene una cierta Dosis de incertidumbre Que hay varios caminos ¿Qué le causa Incertidumbre a tu mente? Se presenta algo Y dice No, no sé qué hacer No sé qué hacer Esto yo no lo puedo decidir Es difícil la pregunta Por suerte No sé No registro Incertidumbres Que me hayan paralizado Ajá Sí que me hayan inquietado En este momento Tengo Una incertidumbre universal Digamos Me pasa eso Son edades donde Donde tenés distintos registros Y yo digo que los 70 No, 1970 Los 70 Sí Es Dudosa Los 80 Es casi una certeza Y los 90 Son un milagro Entonces la mirada Que te da Es ¿A dónde vamos? Claro, claro Porque no está Muy claro Nos pusimos filosóficos Me fui a la mierda No, no Me fui a la mierda Está muy bien Pero es lo que me aparece Son temas que normalmente No se hablan Y que para mí Hay que hablar Sería mucho Como suele suceder Con algunas enfermedades O algunas cosas Que no se hablan Está bueno hablarlo ¿Viste? La muerte Sobre todo Con los que vamos Creciendo Digamos Son temas Pero nos cuesta Abordarlos La incertidumbre Y con respecto A la profesión Siempre dije Que yo me metía En una profesión Que es El mar de la incertidumbre Sí, ¿te parece? Pero bueno Estamos navegando En un mar Bastante agitado Por otra parte Y si te preguntaras Si tu mente Es más intuitiva O más racional Intuición Intuición Sin dudar Sí, sí Sí No es que no analizo No, claro, claro Pero va por eso A veces demasiado Justamente porque Peco De la intuición Y de la emoción Y todo eso Entonces El otro Que ahí en mí Uno es un consorcio A esta altura del partido Sí Es un consorcio Que tiene distintos Es una casa Habitada Por mucha gente Y sin mayordomo El de 5 El de 15 El de 35 Y siguen las firmas Pero Este Pero sí Soy multitudes Muchas gracias Bueno, vamos a jugar Porque también Es un programa Que tiene que ver Con la charla Hermosa Como esta Con la ciencia Y con el juego Un frasco Miles de perlas 3.712 Sí Epa Perlas Mira Sí 3.712 Tenemos tiempo Déjame contar No No Porque no llegaría Confía en mí Qué lástima Confía en mí 3.712 Sí Egipto Ajá Estas son pistas Estas son No Esta es la historia Esta es la historia Y el cable es corto ¿Qué pasa? Le pica la espalda ¿Qué pasa? Porque me tira Me tira Me quedo así Después de cabello Ya está Me tira Entonces Me queda la cabellita Así Y empiezo Hola Mario Entonces me tiro El cable Así que estaba Trabajando La postura No, no En un viaje En Egipto Nosotros tuvimos La suerte Que el canal Nos manda A grabar Un exterior En Egipto Fuimos los tres Qué bueno Aprovechamos Nosotros fuimos A grabar A otro lugar Pero aprovechamos Ya que estábamos En Egipto Y dijimos Vamos a ver Las pirámides Ahí se los ve Fuimos Sí Acá Con Nos llevó Un taxista Mohamed Salah Que es el que está atrás Claro Sí A mí la túnica Me queda muy bien Muy bien La cabecita está grande Pero Sí Y en esta pirámide En esta pirámide Cansado Golombek Sí Porque Está mayor Dice Che Paren un poco Las patas Me duele Me quema la arena Hizo así Se apoyó Y encontró La puerta Que están buscando Los arqueólogos Hace miles de años Sí De ojete Tocó El ladrillo Que había que tocar Y se abre una puerta Indiana Jones Entramos Un pasillo Otro pasillo Un baño para dama Un baño para caballero Una salita Una salita Que se ve que era La salita De metegol Las cosas que usaban Los faraones Y de repente Atrás de la tumba Del faraón Encontramos una bolsa Con estas perlas No Y cuando nos estamos yendo Una leyenda En egipcio Que decía Estas bolas Cuidado Te van a cambiar la vida Cuidado Eran jeroglíficos Era jeroglíficos Estas bolas Te van a cambiar la vida Buen viaje Volve cuando quieras Habían escrito Qué lindo Lindo Muy hospitalario El egipcio Es muy hospitalario Alfajores egipcios Alfajores egipcios Una maravilla Hecho con dulces de camello Qué lindo Acá dentro Hay un objeto Tu misión Si decides aceptarla Amigo Es adivinar Qué objeto hay acá Nosotros te vamos a ayudar Pero Si te tuvieras que guiar Por la intuición Y lo primero Que se te viene a la cabeza ¿Qué te parece Que podría haber acá dentro? Un objeto Que es cualquier cosa Vamos a empezar Descartando Sí Una vaca no es No No Tiene que ser un objeto Que entre acá Bien A partir de ahí No tengo la más puta idea Pero Lo primero que se te viniera Si pensaras en un objeto No pienses Decirlo Soltalo Un jarrón Un jarrón Perfecto Podría haber sido No hay un jarrón No hay un jarrón Ahora empezamos a ayudarte Te vamos a dar pistas Por favor La pista número uno dice Los hubo del color que te imagines Los hubo del color que te imagines De ahí yo te agarraría Que es masculino Claro Los hubo Es un objeto De muchos colores De los posibles Pero los hubo Ya no Sí, sí Sí Los hay Claro Los hay Pero los hubo Porque ya te vas a dar cuenta Ah, son viejos Tuvo un momento de mucha Bueno, bueno, bueno De furor Ok Te vamos a ayudar ahora Gracias De la química Mira Mira un poco Sí, sí, lo sé Lo conoces Has visto Esperando que se derrita todo eso Ahora empieza a transparentarse de abajo hacia arriba Ahí está Por ahora no vemos nada Es el momento en que uno intenta Es el momento en que uno intenta Sí Claro Y todavía no Pero Pista número dos dice ¿Querés decir algo? Quisiera, pero no No, ok Lo subo del color que te imagines ¿No querés arriesgar nada? No, un jarrón No, otra cosa Ya dijiste jarrón Antes de que te diga la pista Ah, tenés razón Algo de cualquier color No No tengo idea Ok, sigamos La pista número dos Y yo tuve un amigo que hizo esto Turco El turco Espala Si tuviste un amigo que los vendió ¿Para, hijo? Sí Se está poniendo picante el juego, chicos ¿Cómo? Si tuviste un amigo que los vendió Se llenó de plata Y sí Este amigo que la vio La vio Bitcoin La vio y se llenó de plata Claro, siempre hay alguien que la piensa primero Porque si por qué no se me ocurrió a mí Este también La cosa de la milanesa Yo como mierda no se me ocurrió a mí El pato de esa cosa de la milanesa Esto había que ser muy veloz igual, ¿eh? Era mucha velocidad y eran Dos minutos antes De muchos colores Y si lo vendiste a tiempo Te llenaste de plata Si tuviste un amigo que los vendió Se llenó de plata Un poco más de ayuda, Mario Sí Por favor Estamos perdidos Por favor Es mucho más sencillo de lo que se imaginan El amigo tuyo, tuve Multimensionario Sí Ya era, pero esto no hizo más que Sí, la plata llama la plata Porque aparte ¿A quién se le ocurre? Al que ya tiene O sea, no se le ocurre a vos que estás muerto de apres Figuritas del álbum Jamás Figuritas del álbum No son figuritas del álbum Jamás se me ocurrió nada que me llene de guita No Jamás Tampoco me rodeo de amigos que se le ocurren cosas que se le ocurren cosas que los llenan de guita Es un karma Es un karma Es feo No tengo idea ¿Querés arriesgar algo? ¿Ve? ¿Querés arriesgar algo? No No Chicos, lo lamento, sí, decepciono No, 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 está perfecto No, por favor Escuchá esta pista, Mario Escuchá esta pista que es muy importante Dale, dale Llegó a ser tan imprescindible como usar ropa interior Esa es re fácil Es de todos los colores Ojo Cocosili Ah, ya está Ojo Cocosili Si lo sacaste No, no, no Yo tampoco No saqué, no saqué De todos los colores Los hubo del color que te imagines Si tuviste un amigo que nos vendió No lo tengo Se hizo millonario ¿Y cómo era esta? Llegó a ser tan imprescindible como usar ropa interior Fácilísimo O más imprescindible O más Bien, chicas Más imprescindible que la ropa interior Sí, sí, sí Porque había cosas que sin ropa interior podías hacer Pero esto no Un poquito más hacia Soma Es verdad Es re fácil Y te digo que tiene que ver con lo que estábamos hablando Yo Mario no lo sé Estoy como vos Fácil, fácil, fácil Sé que no sabés No lo sé Hay gente que sí sabe Sí, sí Bueno, pero porque yo tengo todo acá Ahí, ahí veo Desde finales del año 1800 Se le atribuye su uso al cirujano francés Paul Berger Ya está ¿Al cirujano? ¿Al cirujano? ¿Al doctor Berger? Mirá vos No, no, no Ya están hablando de ropa interior Sí, del cirujano Se llama Berger No sé con qué me voy a encontrar en este frasco Chicos Ah, ya lo sé Ah, bueno Coco, qué bien Mariana me lo hizo En la pista número 14 No, me lo hizo Mariana Si no, no me sabía Mirá, hablamos de esto Hablamos de esto cuando te sentaste Yo te pregunté ¿Cómo la pasaste? Ya está El objeto más importante Que pasó a ser de primera necesidad para todos Que sin eso no podía salir a la calle Es cierto Yo te digo ¿El barrijo? Claro que sí ¡Bravo! 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 Es verdad Muy buena Muy bien Muy bien No me lo imaginaba trapito Mirá Hay de todo, ¿viste? Hay de todo No, qué sé Esa foto Parece la ropa interior Salida del tester Parece una bombacha Parece una tanda esto Cuidado Muy lindo para ponérselo Para hacer como Así está mojado Bueno, ¿qué querés? Nada, a ver A ver, probátelo La prueba Lo va a tener No, Coco No te pongas eso, Coco No, Coco No, pero bueno Para que se den cuenta Que era un barrijo Ya para que se note Porque si no parecía Como una tanda Eh, ¿qué? ¿Qué? Allá, a ver, tenemos allá Tenemos a ver si tenemos El barrijo como A ver Mirá, mirá por ejemplo No 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 Solo chiste de Juan Esto no es para Solo chiste de Juan Esto no es Mirá ese, por ejemplo Mirá, de acá Mirá, te voy a explicar una cosa ¿Qué es eso? De acá Para acá La artística La hacemos nosotros De acá para allá Porque sí Porque siempre sos vos Eso es allá Ese está bueno Ese está bien Me parece, me gusta Mirá el antivirus Ese está bien Cuando empezó todo el tema Del barrijo Yo me acuerdo que de verdad Era un delivio Las cosas que nos poníamos Sí, por favor Mirá, ese para guacho Ese porque la naranja Por la naranja Se nota No Para guacho Está muy bien Ese de la naranja No, no Ese que Anda El olorcito Sí Ese como Mácula y Colkin Mácula y Colkin Buenísimo Muy bien Bueno, no sé esto Yo estaba ahí Hay una asociación de barbijos Ahora tenemos una selección Selección Nacional de barbijos Pero viniste por eso No, no Yo no vine nada que ver por eso A mí me pusieron unos barbijos ahí No, no Yo lo que quería Era saludarlo A Torazo Igual Sí Es todo Ordinario Grande Fenómeno Mirá, yo digo Yo digo Las chicas Las miau Me van a contestar A ver Yo digo Mario Pasik Y las chicas dicen ¡Qué hombre! Y pues va al sobre, eh No, no están todos No, acá no Dicen lo que sienten Y un actor de carácter Un actor Un actor maravilloso Y un actor que hizo mucho malo Que yo le entiendo esto Que siempre crean Que él es el culpable en la hora Porque él te hizo mucho malo El famoso carácter de mierda Claro, el famoso El actor de carácter de mierda Claro, está bien Pero él le hizo tantos malos Y le hizo tantos malos Mucho de la idea Novelas Te tocaron Sí, sí Novelas Mujeres asesinas Uf, terrible Tantas veces me mataron Tantas veces asesiné Exactamente Pobre Te digo una cosa Perdón que yo te me salga Pero recién leíamos una cosita En el camarín Leíamos una cosita Y a primera lectura El tipo Ya te daba cagar Ya te daba cagar A primera lectura Agarró así Agarró así Le echó dos frases Y dije Ala, mierda Ala Sí, claro Una cosa que Entonces digo No nos podemos peribar De hacer una escenita Del malo Porque uno ve el malo En la novela Uno ve el malo En la novela Pero decir Claro, en la novela Queda bien ¿Qué pasa cuando el malo Hace una cosa cotidiana? Pero acá viene el tipo Relajado ¿Vos te crees que el tipo Te va a decir que sí? Te va a mandar a cagar No lo va a hacer Yo me la voy a jugar Yo me la voy a jugar Porque yo me la voy a jugar Mario, vos sos tan amable De hacer acá Mostrarnos cómo es la vida cotidiana De un malo Cuando tiene que ir al almacén Por ejemplo Una pequeña escena Una lectura Abuelo A mí me sirve de currículum ¿Qué currículum dejá, viejo? Me sirve de Yo vengo acá A pasar un momento amable Y me quiere hacer actuar Una vez te iba a pasar esto Y algo que yo no hago Que es tratar mal a la gente Igual podemos arreglar Un dinero Ah, bueno, entonces sí ¿Cómo ayuda? Un genio, un genio Si no corres por ahí Un genio, un genio Un genio, un genio Muy bien Bravo Un genio Adentro, ordinario Guarda que me te cayó El micrófono Me encantó la escenografía Hoy escenografía Ah, bueno A ver dónde entra acá Hoy cómo se nota Que vino un primerísimo Antonio Hoy, mirá la escenografía Que tenemos hoy Por Dios Ven a ver Este te lo doy a vos Este te lo doy a vos Mirá Espectacular Gracias Entonces el tema es ¿Cómo vive cotidianamente Un malo? Un clásico villano de novela Un clásico villano de novela ¿Cómo vive cotidianamente? ¿Vos haces el almacenero? Yo vengo a ser el almacenero Y de repente este señor Un malo típico de novela Cae en el almacén Llega al almacén Y dice cuando diga Acción arrancamos Acción Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué? Uy Que buenas tardes Digo ¿Le parece que yo tengo cara De tener una buena tarde? No, no sé Yo no ¿Le parece que si yo tuviera Una buena tarde Estaría este niño de rata? No, no Sí, no Sí, no No sé ¿Qué anda buscando? Perdón ¿Eh? ¿Qué anda buscando? Ah Algo que me hace acordar a usted ¿A mí? Un fiambre Uy 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 Bueno ¿Qué clase de fiambre? Jamón Jamón ¿Cocido? Cocido vas a quedar vos Cuando termine de trozarte ¿El jamón es crudo o nada? Ojo, mamita querida No, yo Pasa que el jamón crudo Yo no me queda No 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 Pará Pará No Pará ¿Vos querés que te mande a mi gente? No No ¿O querés que te haga morir en este instante? No 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 Yo no No Yo no No quiero No ¿Vos sabés con quién estás hablando? No Usted recién entró y yo no tengo la verdad ¿Me presentaron y no sabés con quién estás hablando? No No, sí, señor Yo vine como voy donde quiero porque todo este maldito pueblo es mío Uf Villacrespo dice Acá Villacresple Ah Villacresple Escuchame lo que te voy a decir y escuchame bien Yo le escucho Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Acá está escrito Sí, señor Sí, señor Entonces trátame de, señor Sí, sí, sí Tenés cinco minutos para conseguir lo que te pedí Sí O vas a ver que te metiste con la persona equivocada Yo no quiero problema ni nada Si no querés problema, entonces cumplís ya con lo que te estoy ordenando Te aseguro que la vas a pasar muy feo Sí, señor Sí, sí, sí Ya mismo, ya ¿Yerba? Eso sí ¿Tienes? Eso sí, eso sí Tengo todas las marcas, tengo todas las marcas Quiero yerba sin palo uruguaya Yo, mire, yo les juro que no es a propósito Pero este, justo esta nos trabajamos nosotros No, 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 para, no, para, para Parece que alguien va a sufrir hoy No, 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 por favor Parece que alguien va a sentir tanto dolor como jamás imaginaba No, pero yo les juro que esa yerba no está viniendo Eso es lo que pasa, no está viniendo el camión ¿Sabés qué? Tenés suerte, hoy me levanté con paciencia Ajá Eso hace la gente buena Y yo soy bueno con vos, ¿no? Sí, sí, muy bueno, muy bueno Yo te protejo, te vigilo Hago cosas buenas por vos, ¿no? Muy buenas, sí, angelicales, angelicales Qué bien que lo veas y lo valores Te voy a decir qué vamos a hacer Vamos a ir a un corte muy chiquito Y después del corte Más te vale que tengas lo que te pedí acá mismo Sí, sí, yo lo gusto Porque si no está lo que te pedí Vas a ver todo lo malo que puedo ser Mandá el corte ya Vamos a un corte, por favor Voy a buscar jamón crudo y ya vengo Pero mándame los ratos El aplauso, ché Qué brutal No se te ocurra cambiar de canal Te lo pido por favor, ¿eh? Ahora venimos nomás En breve nomás Bye, bye Bye, bye ¡Gracias! 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 Ay, Dios mío Convertí tu casa en un boliche Mira, escuché, escuché Dale fuerte, dile, dale Me encanta, mi amor Anotá, anotate este número 1176-16-2426 Mi amor, dale gas, dale gas TV Pública, mi amor Arroba TV Pública Hashtag Noche de Mente Y el QR con tu celular, mi amor Basique, entregame tus ojos Pasí Lo peor Lo peor que podrían haber hecho Es ponerle ese ventilador Porque va Está teletransportada Está como loca con el ventilador Soy reyón Ella va arriba de una moto Está en un videoclip Hace mucho nos jugábamos al mundialmente Exactamente Explíquelo doctor Mundialmente se trata de poner estas canicas dentro de la copa Mario Pero vas a ver que el agua no se va a chorrear Va a formar con una pancita Porque las moléculas de agua tiran hacia adentro Para mantenerse unidas Y hay que poner un montón de bolitas de estas canicas Para realmente romper esa pancita y que chorree Al primero de chorree, pierde ¿Y cómo se llama el efecto? Tensión superficial Es verdad Es verdad Bueno, vamos Mario y yo despacito Porque el tema es no pisar No toquen la mesa Para que no se mueva la... ¿Querés que arranque yo? Esas son tus caricas Por favor Al principio sin miedo Mario Tenemos para rato Ahí va Qué jugador, Dios mío Tenemos contador oficial, estamos en seis Tampoco te creas que tampoco sin miedo, sin miedo Guarda o componer así del costado Que ahí empieza... Dentro del trépeto y empezar a tener un... Como el miedo que tuvo un picoto Yo ya empecé Tenemos para ahora Vamos por la diez Once, bien Ya se le empieza a notar la pancita, ¿viste? Ya se le empieza a notar Con amor, con delicadeza Ya está de tres meses Son años, ¿eh? Ya está de tres meses, dice el otro Ay, ay, ay Ay, qué divino Bueno, la obra... ¿Cuándo paramos la obra? ¿Hasta cuándo te pueden ir a ver? Paramos dentro de unos días Queda esta semana para verlo El día 20 paramos Y volvemos Decirlo antes que meta la... No, no, sí, para que no... Para que no ropa Para meterlo El 11 de enero en multiteatro Corrientes y Talcahuano De miércoles a domingo Derrame, derrame Saludos a la Politi, Pazic Bueno, muchas gracias, serán dados ¿En qué novela no estuvo Pazic? Es más fácil preguntarle en la que no Que no debe ser ninguna Me cuesta Ninguna Sí Tuviste en todas Confieso que la... Hay un par de... Hay un par de... ¿Sabes qué es? Coco, sí Está de este lado, señora El señor de gano El señor Pazic Dale campeón Muy bien Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón ¡Qué hombre! ¡Qué hombre! Lo que estuve, verá Bueno, muy bien, entonces Pueden ir a ver el teatro Va a estar en el verano Se va a quedar... Sí, sí Tiene algún otro proyectito ahí dando vuelta No decimos nada Hay cosas que están por salir Cosas que están por estrenarse Por estrenarse, sí ¿De plataformas también o no? De plataformas Tengo algo que hice en Colombia el año pasado Ay, qué divino Que se llama El grito de las mariposas Es una historia muy interesante ¿Serie? Una serie sobre una dictadura, una resistencia, una historia real Esa todavía no está, está por estrenarse Está por estrenarse La idea era fines de noviembre Para coincidir con el Día Internacional de los Derechos de la Mujer El 25 de noviembre El 25 de noviembre El día de la no violencia hacia la mujer En 1999 se editó un libro contando la historia que había sucedido en los 60, en los 70 50, 60 Trujillo de dictador, la resistencia Bueno, una historia verídica y muy bien filmada ¿De las hermanas Mirabal? Sí Ah, y una película con Salma Hayek Sí, claro Sí, tremenda Y se va a hacer una serie, se hizo Y se va a lanzar Ay, se me puso la piel de gallina Por estar más Es tremenda Es para eso Hermosísima y tremenda Y producción de Disney, bueno, toda esa historieta Muy bien, muy bien Mirá que bien Y revelados en blanco y negro Que está buscando la boca de salida Y que es un proyecto, este, muy, muy hermoso Buenísimo Bueno, le regalamos un vino de finca a los gigantes Para Mario Muchas gracias Y un juego de ingenio para que te diviertas en el camarín Y muchas gracias por venir Un honor tenerte acá Bueno, gracias La pasaste bien, Marito Muchas suerte en la obra Muchas gracias La pasaste bien, amigo Muy bien Placer, placer de tenerte de verdad Un gustazo Y nos despedimos Gracias, placer, por favor Y nos despedimos Y nos despedimos Ev flczes captain Y nos despedimos Y nos despedimos Estar Subtitulado Y nos despedimos A LA A la cara Y nos despedimos Para que nos dos Y nos despedimos Y nos despedimos Dios mío, qué placer hoy, nos dimos un lujazo mi amor Y ahora decirte que te tenés que quedar en la TV pública Y también que mañana, pasado, cuando quieras nos ves Pero siempre nos tenés que ver Gracias mi amor, nos vemos, bye bye ¡Suscríbete al canal!